Bienvenidos un día más a mi canal de la Cocinita de Fatih sin Gluten. Hoy os traigo una receta para preparar un delicioso bizcocho de manzana con el producto sin gluten de la casa Dr. Edgar. Es un bizcocho que se hace con muy pocos ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Necesitamos el sobre del preparado, 3 huevos grandes o 4 huevos medianos, el total serían unos 210 gramos de huevos sin cáscara, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 350 gramos de manzanas, yo las que he empleado son las siguientes, 200 gramos de manzana variedad Royal Gala en láminas y sin piel y otros 150 gramos de variedad Golden en cuatraditos también sin piel. Además, 40 gramos de zumo de limón y 12 gramos de azúcar. Como veis, son muy pocos los ingredientes que necesitamos para preparar este delicioso bizcocho. Los huevos que he empleado para preparar este bizcocho son de la casa de Millo, podéis utilizar cualquiera de sus variedades. Como siempre, os dejo a continuación los ingredientes y en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Los utensilios que vamos a necesitar para preparar este bizcocho son los siguientes. Antes, emplearemos un molde de 24 centímetros, una espátula y una espatulina y un pincel de silicona. Además, también emplearemos una hoja de papel de hornear para colocar en la base del molde. El pack del Dr. Edgar. Aquí os muestro el recetario, ya tengo todos los ingredientes preparados y ahora os voy a mostrar el pack del bizcocho sin gluten del Dr. Edgar. 10 recetas en una. En este pack, si damos la vuelta, podemos comprobar todos los bizcochos que podemos preparar. Yo el que voy a escoger es el bizcocho de manzana. También incluye un recetario con todos los bizcochos, los ingredientes y su preparación. Aquí os muestro algún otro bizcocho de los que incluye el recetario. Y ahora vamos a preparar antes de nada el molde. Aquí tengo el molde de 24 centímetros desmontable con bandeja, al cual he puesto la hoja que os comentaba anteriormente del papel de hornear. Y ahora vamos a comenzar con la preparación de nuestro bizcocho. Cogeremos las manzanas cortadas en láminas, las pondremos en un bol y a este bol le vamos a añadir el zumo de limón. Ahora removeremos bien para mezclar bien el zumo con las manzanas y de esta manera evitamos que se oxide la fruta. Y ahora vamos a reservarlo. Cogeremos el preparado y en un recipiente verteremos todo el preparado. No hace falta tamizarlo, solamente hay que incluirlo. Aunque el recetario dice que se puede mezclar todo junto, a mí personalmente me gusta mezclar los huevos y la mantequilla a temperatura ambiente aparte. Y después incluirlo. Si empleamos un robot de cocina tipo Thermomix, os indicaré en la casilla de descripción de abajo del vídeo los pasos que tenéis que seguir. Y ahora batiremos durante unos 4 minutos, primero a una velocidad baja y luego iremos aumentando la velocidad a la vez que vamos deshaciendo la mantequilla. Y una vez tengamos ya toda la mantequilla deshecha y se haya convertido en una masa líquida y homogénea como la que estáis viendo en estas imágenes. Será el momento de aumentar la velocidad y cuando ya tengamos todo completamente homogéneo. Así como estáis viendo, pararemos de batir y será el momento de incluirlo al otro bol en donde tenemos el preparado del pack. Como veis, no tiene por ahora ningún tipo de complicación. Aquí ya tengo el contenido del pack y ahora vamos a verter los ingredientes líquidos. Empleo la espatulina para recoger lo que me queda en las paredes del bol. Os voy a enseñar cuál es la espatulina que estoy utilizando. Es de silicona y es súper práctica. Os la recomiendo, es de esta casa, Lifestyle. Y ahora cogeremos otra vez nuestras varillas y vamos a batir durante unos 4 minutos a una velocidad media. Y cuando ya esté homogénea, pararemos de batir y llevaremos esta masa al molde que ya teníamos con el papel de horno. Lo que haremos ahora será enmantecarlo con una nuez de mantequilla. Cogeremos un trozo de papel secante de cocina y vamos a repartir esta mantequilla por todas las paredes del molde. También pondremos mantequilla sobre el papel de horno. Así nos evitaremos que se nos pegue a la hora de hornear. Esta parte es un poco engorrosa, pero es la única parte más complicada de toda la receta. Antes de llevar la masa al molde, tenemos un último paso que hacer. Será incorporar los trocitos de manzana sin piel que teníamos reservados. Y ahora con una espátula, con la espátula grande, vamos a remover bien para que se integren perfectamente estos trocitos de manzana que acabamos de incorporar. Recogemos bien toda la masa que nos pueda quedar por las paredes y cuando ya tengamos todo perfectamente integrado, ahora sí que cogeremos nuestro molde enmantecado y con papel de hornear y verteremos la mezcla en este molde. Cuando hayamos acabado de incorporar la mezcla al molde, aprovecharemos bien con la espátula. Y ahora os muestro la casa de la espátula que estoy utilizando, la F-Style. Golpearemos un poco para repartir bien la masa por el molde. Y ahora será el momento de ir colocando las láminas de manzana que teníamos reservada con el zumo de limón. Las vamos colocando de esta manera que os estoy mostrando en estas imágenes. Las vamos repartiendo, las vamos montando unas encima de otras y las distribuimos por todo el molde. Mientras vamos colocando las manzanas, iremos precalentando nuestro horno a unos 175 grados. Y una vez acabemos, de manera opcional, le podemos poner entre una o dos cucharaditas de azúcar. Son como unos 12 gramos de azúcar blanca que distribuimos por toda la superficie del molde. Esto le aportará dulzor a nuestro bizcocho. Y aquí os vuelvo a mostrar cuál es el paquete del pack del bizcocho sin gluten. 10 recetas en una. Y ahora ya tengo precalentado nuestro horno y me voy a llevar esta tarta de manzana a hornear. La vamos a hornear, como os comentaba, a unos 175 grados y lo pondremos en la parte inferior de nuestro horno. Y lo vamos a tener horneando entre 60 y 70 minutos. Pasado este tiempo, retiraremos nuestro bizcocho y vamos a comprobar que se ha hecho correctamente. Para ello, cogeremos un palillo de madera, pincharemos en el centro y comprobaremos que está perfectamente cocinado. También voy a comprobar en un lateral y también sale limpio, o sea que nuestro bizcocho se ha horneado correctamente. Ahora lo voy a retirar. Y lo vamos a dejar enfriar durante unas 2 o 3 horas. Y pasado ese tiempo, ya podremos desmoldarlo. Ahora ya ha enfriado y ahora es el momento de desmoldar nuestro bizcocho. Para ello, cogeré primero un cuchillo, lo voy a pasar por el borde del molde, por si acaso se hubiera pegado un poco. Y una vez hayamos pasado el filo por todo el borde del molde, abrimos y con cuidado sacamos el aro. Y aquí estaría nuestro bizcocho de manzana. No me digáis que no tiene una pinta increíble. Y ahora lo voy a pasar a nuestro plato. Con mucho cuidado lo retiro. Y ahora voy a sacarle el papel que teníamos puesto en el fondo de nuestro bizcocho. Con ese transportador de bizcochos me ayudo, retiro el papel con cuidado. Y lo vuelvo a poner otra vez en el plato. Y aquí ya estaría nuestro bizcocho de manzana. No me digáis que no tiene una pinta deliciosa. Ahora lo voy a pintar con un poco de almíbar que he hecho. Lo tengo, el almíbar está caliente porque el bizcocho está frío. Tendría que ser al revés. Si nuestro bizcocho estuviese caliente, el almíbar tendría que estar frío para podérselo incorporar. Lo pintamos bien para que coja ese colorcito y ese brillo. Los ingredientes para preparar este almíbar, como siempre, os los dejaré en la casilla de descripción de debajo del vídeo. A la mañana siguiente, nuestro bizcocho sigue teniendo ese brillo que os comentaba. Y ahora os muestro el corte del bizcocho. Este bizcocho ya lo he hecho la noche anterior. Ha pasado unas 16 horas desde que lo he hecho. Y vamos a cortarlo. Mirad que buena pinta tiene. Super jugoso. Con una miga espectacular. Os lo muestro un poquito más de cerca. A ver si lo podéis ver. Mirad en esta imagen. Queda increíble. Mirad que miga. Que esponjoso. Estoy deseando que probéis este preparado de bizcochos sin gluten del Dr. Edgar. Que escojáis vuestro bizcocho. Que lo aboréis y que me dejéis vuestros comentarios. Y ahora, ¿os apetece probarlo? Como siempre, aquí estoy con mis desayunos. Este bizcocho lo he preparado con un culis de cereza y una crema inglesa. Os dejaré por aquí arriba el enlace a las recetas por si los queréis elaborar. Y ahora, os voy a mostrar cómo quedó este bizcocho. Solamente os puedo decir que está súper tierno, súper jugoso y eso que ya han pasado 16 horas desde que lo he hecho. Queda súper tierno. Y además, dura en perfecto estado unos 4 o 5 días. Es un bizcocho súper jugoso, muy ligero y además, con un solo preparado, podéis hacer 10 versiones de bizcocho. Y ahora estoy deseando que hagáis esta receta y que me dejéis vuestros comentarios. Muchas gracias por mis vídeos. Os espero pronto por aquí. Si te gusta mi canal, suscribiros. Comparte con tus amigos y conocidos. Y os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook. Y buscarme como la cocinita de Fatty Sin Gluten. En donde encontrarás muchísimas más recetas. Y ahora os recuerdo que tenéis que activar la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no me puedo despedir sin comentaros. Que podéis consultar mi blog de recetas en donde voy a ir subiendo cada una de ellas. Ahora sí que me despido. Y os espero ver muy muy pronto por aquí con mis redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!